Hola y bienvenido a nuestro canal de A-Tech. Como siempre, hemos preparado un emocionante tema de noticias para ti. Vamos a hablar de las energías renovables y de las baterías. Para saber más, sigue atento hasta el final de nuestro video. Y si aún no estás suscrito, te invitamos a hacerlo para no perderte de nada. Como ya sabes, todos somos responsables de la sociedad que nos rodea. Por ejemplo, todos tenemos un papel que desempeñar para reducir los efectos del calentamiento global. Ya sea en empresas industriales o como ciudadanos de a pie, todos podemos contribuir a la reducción de los gases de efecto hibernadero. Dado que la degradación de nuestro entorno depende de nuestras acciones, ¿qué podemos hacer exactamente? Aquí es donde los investigadores han dado con una nueva o incluso mejor forma de almacenar energía. Y para ello, han experimentado con un material de larga data, nada menos que el hierro. ¿Es realmente posible o se trata de otro experimento descabellado? ¡Averigüémoslo juntos! ¡Comencemos! Para el propósito de este video, vamos a centrarnos en la energía producida por las baterías. Y estamos bastante acostumbrados a las baterías convencionales. Se fabrican con plomo o litio. ¿Pero cómo funcionan? Es muy sencillo. Una pila contiene dos electrodos. Uno es positivo y el otro negativo. Estos dos componentes deben estar alojados en un contenedor. El contenedor suele ser de polipropileno. Se trata de un material muy resistente que permanece neutral en contacto con los fluidos del vehículo. Nos referimos en particular al anticongelante, la gasolina o el gasóleo. Quizá ya haya oído hablar de la palabra electrolito. Si no, también es un componente de la batería. Si el volumen es grande, la batería en cuestión necesitará poco mantenimiento. Esto garantiza una vida más larga para ella. Como puede ver, cuando se carga la batería, la electricidad se hidroliza. Se liberarán otros dos elementos. Serán oxígeno e hidrógeno. ¿Ha notado alguna vez algún tipo de gas procedente de una batería? Bueno, estos son los dos gases que acabamos de mencionar. Para cargar una batería de forma eficiente, es necesario utilizar otra fuente de energía. Por ejemplo, un alternador, un cargador o una dínamo. O simplemente electricidad externa. Antes de encontrar una alternativa a las baterías de plomo y litio, vamos a intentar averiguar cómo funcionan. Estas baterías contienen varios acumuladores. Están dispuestos en serie. Para una mayor protección, algunos fabricantes añaden una bandeja con propileno. Pero como todas las baterías, al par de los electrodos está presente dentro de una cubierta sellada. En las baterías de plomo, los electrodos positivos se denominan rejillas. Contienen varias células que están llenas de un material muy activo. Esto es peróxido de plomo. Los electrodos negativos deben tener cables metálicos. Estos dos electrodos nunca deben encontrarse. Por ello, están separados entre sí por un separador. Esto protege contra posibles cortocircuitos. Una de las ventajas del separador de la batería de plomo es que es altamente aislante. Además, este tipo de batería tiene una alta porosidad. En otras palabras, es altamente permeable a los aniones. Pero no solo eso, se mantienen perfectamente en contacto con el ácido sulfúrico. Sin embargo, la recarga de una batería de plomo afecta su vida útil. La tecnología de litio es muy popular debido a la carga rápida. En media hora puedes estar seguro de haber recargado la mitad de tu batería. Son más adecuados para los coches y son modulares. En ambos casos, es importante recordar el origen de estos materiales. Estas baterías pueden funcionar con metales raros que pueden ser cobalto o níquel. Además, el coste es mayor. ¿Qué pasa con estas innovadoras baterías de hierro? Una empresa emergente ha encontrado la forma de explotar el hierro. Ha sido respaldada por algunos grandes nombres como Jeff Bezos y Bill Gates. Esta puesta en marcha secreta se llama Form Energy. Está desarrollando y ampliando la producción de una batería recargable. Según la empresa, la batería podrá almacenar electricidad durante 100 horas. A pesar de que Form Energy aún no ha demostrado su tecnología, ha conseguido más de 360 millones de dólares de financiación. Los socios y los expertos externos son optimistas sobre su potencial. Su objetivo era crear un dispositivo único para almacenar electricidad durante más de 100 horas. Para ello, utilizaron un material no inflamable y no tóxico en las bolas de hierro. ¿Vale la pena este invento? La respuesta es sí. Los materiales utilizados son más baratos en comparación con las baterías de litio. Haz un simple cálculo e imagina cuánto cuesta la sal de hierro y el agua necesaria. Además, estas baterías tienen un impacto positivo en el medio ambiente. Menos emisiones de carbono, ¿por qué prescindir de él? Estas baterías se utilizan en instalaciones de energías renovables. Esto incluye las turbinas eólicas y el almacenamiento de energía solar. Pero los particulares aún no son el objetivo de esta innovación. De hecho, son muy grandes y pesados. No es muy práctico instalarlo en casa. Pero con el uso de estos materiales baratos, la empresa defiende que las baterías cuestan menos de 20 dólares por kilovatio por hora. Según los expertos, esto supone una décima parte del coste de las baterías de iones de litio. ¿Cómo funciona esta extraordinaria batería? Form Energy utiliza tres materiales baratos y disponibles. Son el hierro, el aire y el agua. Con un proceso que la empresa denomina óxido reversible. La batería se carga y descarga convirtiendo el hierro en óxido. Veamos esto con más detalle. El hierro servirá principalmente como ánodo. El electrolito es a base de agua. Por supuesto, esta es una solución diluida. Teniendo en cuenta que las baterías funcionan en dos ritmos, carga y descarga, así es como funciona. Durante la descarga, el oxígeno del aire será un recurso para la oxidación del hierro. Se formará óxido. Si no, es decir, durante la carga, el óxido se convertirá en hierro. También se liberará oxígeno. El almacenamiento de energía es un reto constante. Los investigadores siempre buscan un cambio positivo. Para una solución sostenible y rentable, están obligados a tener en cuenta el cambio climático. Estos expertos en baterías han permanecido abiertos a diversas técnicas de adaptación. El objetivo es que este tipo de batería esté disponible para diferentes usos. Las baterías de hierro no deberían limitarse en las energías renovables. ¿Se imaginó una batería que dure 15 años? Sería muy útil en las instituciones sanitarias. Eso sería un verdadero logro. La tecnología de las baterías, a 20 dólares al kilovatio por hora, eliminaría la necesidad del gas natural o cualquier otro tipo de combustible. Además, disminuirá el impacto que la energía nuclear tendrá en nuestro futuro energético. Y lo que es más importante, eliminaría la necesidad de utilizar carbón, petróleo y gas natural como combustibles para la generación de electricidad. Sin embargo, para que las emisiones de carbono lleguen a ser netas, todavía queda un largo camino por recorrer, concretamente esperar hasta mediados de siglo. Esto significa que el planeta podría absorber tanto gas de efecto invernadero si es que queda alguno. Para ello, la capacidad solar y eólica tendría que cuadruplicarse. Además, se prevé que la inversión en energías renovables se triplique de aquí a 2030. Aunque nos gustaría saber más sobre este experimento, desgraciadamente no tenemos los detalles de los resultados de este experimento. La startup estadounidense Form Energy ha mantenido esa parte en secreto. En cualquier caso, la pila de hierro aire es un objetivo medio conseguido. Estamos tan ansiosos como usted para ver hasta dónde llega. Te invitamos a que nos digas lo que piensas en los comentarios. Ya estamos al final de nuestro video. Espero que hayas podido ampliar tu conocimiento sobre la batería. Déjanos un pequeño me gusta si te ha gustado este video. Nuestro equipo estará muy satisfecho. No dudes en suscribirte y activar la campana de notificación para recibir más temas sobre A-Tech. Chau! 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 ¡Gracias!